En el marco del proceso electoral que corre, hace unos días, dos candidatos a la presidencia de la República se presentaron en instalaciones universitarias para ofrecer su visión del Estado mexicano y sus gobiernos, sus propuestas de políticas y propiamente a sus propias personas como opciones, como líderes del Proyecto Nacional 2012-2018. Ya sabe usted lo que sucedió. Las comunidades universitarias o parte de ellas expresaron su sentir respecto de la política y los políticos o de estos políticos en particular de una manera que puede sugerir un espíritu de intolerancia en un ámbito que es por definición propio para la reflexión, para el debate de las ideas, para la crítica y para la construcción de opciones viables en cualquier terreno de la vida social, sea la ciencia, sea el arte, sea la política. Estos eventos me hicieron recordar la pedrada que recibió Luis Echeverría en la UNAM en 1975 o los huevazos que recibió Carlos Castillo Peraza en 1997 y claro, tales eventos fueron abordados por personalidades relevantes de la política, las letras, el pensamiento y la comunicación. En mayor o menor medida, en general, la tendencia de la revisión de estos incidentes fue de comprensiva a indulgente. Prefiero jóvenes gritones que alojados en la apatía y la desesperanza, dijo sabiamente calificado personaje. O mejor la vociferación que la violencia callejera, dijo con razón otro. El reclamo y la consigna son parte de la democracia, señaló alguien más. Y todo esto es cierto, lo suscribo tal cual. Pero una democracia cualitativa debe aspirar a más, digo yo. En esto he de decir que el valor de la tolerancia va de la mano del valor del diálogo, del escucha, de la inteligencia y de la sensatez. De la mano, pero no siempre de manera simultánea, me queda claro, porque política es pasión, emoción, adrenalina, capacidad de indignación, pero siempre posibilidad de negociación, siempre aceptabilidad del diferente y de construcción de acuerdos. Y no todo junto coincidirá usted conmigo. Así que no nos espantemos, en política va junto con pegado. Como decía mi mamá Chayo, el que no quiera ver espantos que no salga de noche. Y vea usted, bendita la capacidad de indignación de la generosa juventud que se duele de décadas, quizá de siglos, de flagrante y dolorosa injusticia social. Bendita juventud que ya tendrá tiempo y espacio para escuchar y entender y refundar y reconstruir lo que esta generación mía y las anteriores no han sabido hacer. Así pues, más allá de lo incidental, de si hubo o no maliciosa intencionalidad, de si el espacio universitario fue o no digno de tales manifestaciones, los incidentes dejan central enseñanza. En este caso, creo yo, para ambos lados del suceso, para el visitante y para los desatentos discordantes. El valor de la tolerancia debe exigirse, por tanto, a ambos. Pongo a su consideración, amigos y amigas, los siguientes conceptos en materia de tolerancia, patrocinados, ya lo sabe, por el Instituto Federal Electoral. La tolerancia es consustancial a la democracia. Si la democracia presupone el pluralismo de opiniones, preferencias y proyectos políticos y además aporta un procedimiento institucionalizado y pacífico para dirimir esas diferencias, entonces la tolerancia tiene en la democracia su mejor hábitat. En efecto, ¿cómo concebir, por ejemplo, el diálogo, el pluralismo, la legalidad o la representación política sin tolerancia? Es cierto, sin embargo, que si bien la tolerancia es indispensable para la democracia, no cubre por sí sola todo el espectro de esta última. La tolerancia es una parte de la familia de valores, principios, procedimientos, instituciones y prácticas políticas que dan vida a la democracia. Así, junto a la tolerancia están, de manera destacada, la libertad, la igualdad, el pluralismo, el diálogo, la legalidad, la justicia y los derechos de las minorías. La articulación de este cúmulo de principios y valores es lo que conforma el complejo sistema en el que la democracia cobra vida y operatividad. La importancia y la necesidad de la tolerancia en el mundo actual se hacen evidentes cuando observamos el resurgimiento de diversas manifestaciones de intolerancia que atentan contra los derechos básicos de las personas. Por eso, hoy más que nunca, se requiere que la tolerancia amplíe su presencia y norme las relaciones entre los actores políticos y sociales, sean estos gobernantes o gobernados, ciudadanos u organizaciones, grupos étnicos, religiosos o naciones. La expansión de la tolerancia, por tanto, es una necesidad imperiosa. Sólo ella puede asegurar la convivencia social y política civilizada y ser una garantía para evitar el retorno de experiencias autoritarias y represivas de tan doloroso recuerdo como las que se han registrado en la historia del siglo anterior. Muchas gracias y buen día.